Hola buenas, ya estoy aquí. ¿Qué te traigo hoy Mari? ¿Qué te traigo hoy? Hoy te traigo la Look Fantastic del mes de febrero. Te cuento, te voy a contar todos los productos que va a contener y... ¿Para qué sirven? Y todo, 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 todo. Y una novedad. Mari, hay novedad en Look Fantastic. Sí, Look Fantastic ya sabéis que tiene cajas especiales y tiene una caja mensual. La que os enseño ahora es la caja mensual que habitualmente hasta ahora llegaba en cajas de cartón, pues por ejemplo como esta. ¿No? Cajas reutilizables que están guays, pues están guays porque se les puede luego sacar mucho uso. O sea, yo las utilizo para ordenar mis productos y cosas de esas. Pues ahora ya esta caja ya no va a venir. En este mes, por lo menos igual el mes que viene, vuelve a venir. Pero este mes viene la caja de cartón normal, la marrón de embalaje, dentro un papel de seda y los productos. Otra novedad es que este mes de febrero tampoco va a traer folleto. Viene una tarjetita con un código QR donde ahí te puedes descargar la información de los productos. Pros y contras. Pues yo de pro le veo para gente como yo, que tengo un montón de cajas, a mí me viene muy bien. Y si se ahorran 50 céntimos en la caja, o un euro, o lo que cueste. Si se ahorran ese dinero en la caja y luego lo meten en productos, pues maravilloso. No, está muy bien. Aunque hay que decir que hace unos años, para las que seáis nuevas en esto de las cajas, hace unos años, look fantastic, incluía todos los meses también la revista EL, el tamaño Pocket, en la versión inglesa. Dejaron de traerla, o sea, dejaron de incluirla y en los productos no se notó diferencia. Pero este mes, que no lleva la caja, comparado con los meses últimos, con los últimos meses, con los meses últimos, iba a decir yo, sí, estoy buena. Con los últimos meses, creo que los productos están muy bien. Sí, me gustan los productos, me gusta la selección de tipo de productos que han hecho. Y, ¿cuáles son? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son, Mari? Sí, el primer producto que viene es una esponja, una esponja de maquillaje con una forma muy curiosa, os la dejo aquí, y es de esta marca, mirad, es de la marca Soeco. Que de Soeco, ¿ves? De Soeco ya vino una esponja como esta, vino una vez en look fantastic, y a mí fue una esponja que me gustó tanto, que luego me compré dos packs diferentes de esponjas, o sea, este pack y otro, con otro tipo de esponjas, con otra forma, y son una bomba de esponjas. Esta es, o sea, increíble, súper blandita, pero es que luego cuando se humedece es una gozada, una pasada. Y la que viene con la forma tan curiosa que tiene, la verdad es que tiene muy buena pinta. No puedo deciros el precio de la esponja que viene, porque es que he buscado en internet, y no me aparece en ningún sitio. Ni siquiera en la página de ellos, de Soeco, he conseguido saber el precio de la esponja. En caso de que me entere del precio antes de editar, os lo pongo en edición, ¿vale? Más cosas. Eso, esa esponja como para empezar, a mí la marca me gusta. Voy a tomar un traguito de café antes de ahogarme. Lo que os digo, a mí esa marca me gusta, esa esponja, la textura, me parece una maravilla. Siguiente producto. Viene un producto de la marca Monuskin. Monuskin, de Monuskin, que es esta marca, ¿veis? Es una marca inglesa que ha venido alguna vez. El Cohortet hizo una caja especial de esta marca, y alguna vez viene en Goody Box también. ¿Y qué producto viene? Viene un bálsamo, este también es un bálsamo, este es el Monuskin Recovery Balm. Pero el que viene es diferente. El que viene es el Monuskin Beauty Balm. Son 50 mililitros, el que va a venir también es de 50. El envase del que viene es exactamente igual que este. Y os cuento. Nos dice que este es un bálsamo indulgente cremoso que promete aumentar la luminosidad de la piel. Está creado con una mezcla innovadora de aceites esenciales de neroli y de naranja dulce para revitalizar el cutis y estimular la piel. Además nos cuenta que la adicción de poderosos ingredientes activos que incluyen como vitamina E, glicerina y hialuronato de sodio Estoy con la palabrita esta que la he dicho ya tres veces. Esta es la tercera vez que grabo el vídeo por esta palabrita. Y ya está bien. El hialuronato de sodio trabaja para cerrar los poros mientras que reconforta la piel y reafirma las líneas finas para una apariencia impecable. En pocas palabras, es el impulso de belleza perfecto para despertar tu tez. O sea, perfecto. Y esta es una marca que en Inglaterra es muy conocida, muy bien valorada, así que guay. Yo cuando... Esto por ejemplo es una gozada. En el vídeo antes cuando he grabado el otro vídeo me he aplicado un poquito y es una maravilla. O sea, una maravilla. Siguiente producto que contiene. De la marca Grow Alchemist. De Grow Alchemist viene el IREPIRE Intensive Moisturizer. Y este nos dice. Inunda la piel con una valiosa humedad y se ocupa específicamente de las pequeñas arrugas y de las líneas. Tiene ingredientes de alta calidad y esta es una crema hidratante que promueve la producción natural de la astina y de colágeno. Y le da a la piel un aspecto terso, revitalizado y fresco. Con una luminosidad juvenil. Siguiente producto. De la marca Deval. De Deval viene el Steiniac. Steiniac que son 4 mililitros y tiene un precio de 16,30 euros. ¿Veis qué guay? Viene la esponja, viene productos de cuidado y viene también maquillaje. Creo que es una caja que, oye, un poquito de esto, un poquito del otro. Creo que está guay. Y los tamaños y las marcas me gustan. Si vienen sin caja. Vienen así todos los años, pues ole, ole, mole. Bien, vamos a ver qué nos dice de este bálsamo. Bueno, el tinte no, el bálsamo no, es un tinte. Y nos dice, nuestro tinte para labios y mejillas dos en uno brinda un rubor ligero y natural para complementar cualquier tono de piel. Simplemente aplique un toque en sus mejillas o labios para un beso de color y use el aplicador para aplicar una capa más densa para aplicar más cantidad y obtener un tono más profundo. Y dado que esta INIAC presenta una fórmula infundida con ácido hialurónico hidrata y además no se fija demasiado pronto. Cosa que está muy bien para... si lo utilizas de colorete para poderlo difuminar. Porque claro, si te das un poquito y se te seca al momento adiós, se te queda el brochazo y eso no lo difuminas. En cambio, si se puede trabajar, pues guay. Siguiente producto. Todavía quedan otros dos productos. Uno de maquillaje y otro para este que os digo ahora que es un producto para el cabello. Y es de una marca que ha venido más veces en Look Fantastic. Es de Humberto Giannini. De Humberto Giannini viene la Banana Butan de 100 mililitros que tiene un precio de 6 euros. Y esta nos cuenta que es una manteca que repara y restaura el brillo y la manejabilidad del cabello grueso y texturizado. Y también es ideal para el cabello encrespado. Esta manteca para peinar sin acondicionadora es una manteca sin enjuague que hidrata y nutre. Es tu nuevo producto. Un nuevo producto que no vas a poder pasar sin él. Ya sabéis cómo se vende en esta gente. Nos dice que repara, fortalece, que quita el frizz y de los mechones descontrolados. Y además es seguro para utilizarlo en cabellos teñidos tratados químicamente o para las extensiones de cabello. Así que guay. Eso está muy bien que sirva para los cabellos teñidos. Y el por último pero no menos importante es un producto que vino que es el spoiler que dijeron el año pasado el mes pasado en el mes de enero dijeron este spoiler. ¿Y qué es? Desde la marca Nudestic es una sombra de ojos en lápiz que tiene un precio de 16 euros con 95 que este tipo de sombras son una maravilla son muy prácticas para utilizarlas por ejemplo aquí para utilizarlas aquí en el arco de la ceja para aquí con más precisión creo que está muy bien y es bonita es muy bonita es la Nudestic sombra de ojos es metálica os dejo el nombre aquí y os cuento este es un lápiz de sombra de ojos de larga duración que te permite resaltar las esquinas internas de los ojos y el arco de las cejas. ¿Qué os diría yo? Que creo que está que es una caja muy completa mmm sí creo que está muy bien esta caja así que contenta contenta del del que no venga caja por un lado a mí me viene bien pero del tipo de productos que vienen contenta me parece que está guay así que nada yo espero que os haya gustado a vosotros la caja que os gusten los vídeos que estéis muy bien que disfrutéis ah os dejo abajo el link por si os queréis suscribir y ya sabéis compartir suscribirse que el mundo entero se entere de esta caja mmm y del canal y de todo 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 un besito muy gordo a estaros muy bien y a disfrutar de la vida mmm aguri chau y y t Gracias.